Los vecinos nos planteaban que muchos viven aquí desde hace varios años y que nunca habían experimentado los movimientos sísmicos que han tenido en el último año y de hecho lo atribuyen a la actividad petrolera no convencional. ¿Es posible esto? Sinceramente los geólogos me transmiten que hay muchas opciones acá. O sea, te llevo al año 2006, 2007, Sausal Bonito quedó bajo agua. Entonces es el cauce natural por donde va el río, donde pasa el agua hacia abajo siempre el suelo trabaja. Entonces podemos atribuirle a que fue la crecida del río que también hizo un lavado hacia abajo o que ahora dicen, bueno, es el fracking. Eso no es algo certero, por eso la provincia dispuso de colocar una red de monitoreo en toda la provincia y vamos a tener información sismográfica del IMPRES. Ellos nos van a ir diciendo qué es lo que está pasando bajo la tierra y vamos a saber fehacientemente si es el río, si es la causa por el río, como te decía, o las causas naturales o por causas humanas. ¿Desde cuándo operaría este registro? Estos registros nosotros en realidad, como venimos trabajando y es una inversión bastante importante, el día jueves que viene, día jueves estamos en una reunión en San Juan, en la cual nos van a hacer la propuesta, el IMPRES, de dónde van a estar colocadas las estaciones y el trabajo que se va a hacer, nos van a terminar ellos recién el jueves.